¡No lo levantes! Ah, hola. ¡Ada, sí, ni jala! ¡Suéltalo, ahora! Sí, está bien, no hay problema. No hay problema alguno. ¿Quién te habló sobre esto? Ni siquiera sé qué es, soy un recolector, nada más. Solo estoy curioseando, ya. No pareces recolector, pareces devastador. Esto es solo ropa vieja, en serio. Déjame en paso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Peter Puel, ¿ok? Oye, relájate. ¡Camina! ¿Por qué? Ronan podría tener preguntas. Oye, ¿sabes? También me llaman por otro nombre. Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord, amigo. El legendario forajido. ¿Nadie? ¡Camina! Ay, olvídalo. ¡Oye, doctor! ¡Nadie! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Oye, voy a ser honesto contigo Olvidé que te quedaste